Rápido, yo había pedido y le agradezco a Iván Ruiz el tiempo para esta situación y le voy a pedir a mis compañeros que por favor, yo solamente me voy a tomar dos minutos sé que mi gente en Bayaguana está esperando esta intervención de mi parte y grábenlo en sus celulares porque lo que vamos a decir hoy aquí en el show del mediodía les va a aclarecer muchas cosas, miren, se trata de este desalojo miles de personas fueron desalojadas de esas tierras nombre Villa Carlos en Bayaguana, carretera Bayaguana a guerra ustedes ven ahí la forma y la manera en que se desalojó a esa pobre gente ¿Pero quién? Lo desalojó la policía ¿A por autoridad de quién? No, tenían todo el derecho para desalojar porque es una propiedad privada que fue invadida Ahora, pueblo de Bayaguana, escuche la historia Lo que no le va a decir nadie, aquí lo tiene Yo felicito a este comandante, quien es el mayor antigua Por meses planificó ese operativo para prevenir que allí no hubiera una desgracia y gracias a Dios allí no se tiró una bomba lagrimógena Gracias comandante porque usted evitó un derramamiento de sangre allí y fue bajo las instrucciones del jefe de la policía porque él tenía toda la documentación para hacer el desalojo ¿Quién le dio esa documentación? Pues mire, pueblo de Bayaguana, oiga la historia Ese es el señor que ven en su pantalla, ese Isidro Santana fue el síndico que en el año 2000, 2001, 2002 empezó el trámite para vender esas tierras ¿Quién la vendió? Ese que está ahí que es el nazi Allá lo conocen, Cristian de la Cruz El nazi Él fue el que vendió la tierra La vendió por 500 mil y algo de pesos Y este señor que está aquí, el otro síndico en el 2009 le dio a Porto Real, el abogado tristemente célebre ¡Ay, ay, ay! Un poder para que comercializara, hiciera lo que quisiera con esas tierras Y Emerson mandó a la gente a meterse allí ¿Cómo? Yo felicito al alcalde de Bayaguana que yo he tenido mis diferencias con él pero él le ha sido claro a la gente y le ha dicho no se metan en esas tierras que tienen dueño pero los otros tres que yo le acabo de presentar le han dicho a la gente siga allí, que le vamos a buscar una solución si usted vota por mí y yo fui ayer ¿Cómo? Compañeros, allí hay personas esperando que les resuelvan un problema que no tiene solución son tierras privadas no se dejen engañar de estos mercaderes de los votos y la política no se puede van a construir una desgracia allí porque la gente le va a hacer frente a la policía y la policía hasta ahora lo ha evitado de forma responsable no pongan sangre en sus manos señores ni jueguen con los pobres los engañaron eso es por lo que usted decía Escribe un general escribe un general que ahora no voy a decir el nombre me voy a llevar del consejo de Iva que la policía lo que hace que acompañe al ministerial que la policía no es la que desaloja que la policía lo que hace que acompañe pero los ejecutores de la justicia lo que pasa es que lo digo Abigail porque allí había un gran contingente policial no, bueno, nosotros sabemos que la policía también empuja un poquito y mira, allí no se tiró una bomba y lo que tenemos que evitar ahora que estos mercaderes de la política no ocasionen una desgracia que se evitó esa gente fue engañada los engañaron ustedes que vendieron la tierra díganselo al pueblo si yo estoy mintiendo tráiganme las pruebas que yo estoy mintiendo Buena denuncia, Rusky excelente Bien fundamentada tu denuncia, Rusky te felicito, hermano así se habla Leisa